Damos paso a Johan Escobar Sánchez con toda la información deportiva en Sonson TV Noticias. Adelante Johan. Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre una nueva edición de la Copa Industrial. El próximo 31 de octubre se dará inicio a este certamen. Se aproxima una nueva edición de la Copa Industrial Torneo Emblemático, que este año recuperará su institucionalidad desde la participación de diferentes equipos de la localidad. Los estamos invitando a la vigésima primera Copa Industrial de Fútbol de Salón Institucional. Este año quisimos volver a los orígenes de la Copa, a hacerla institucional. Hemos tenido un gran apoyo por parte del director de deportes, Ronald Andrés Castaño. Entonces, ya hicimos una convocatoria formal a 16 equipos para que hagan parte de esta copa. Ya las inscripciones están prácticamente terminadas. Vamos a iniciar lo que es el próximo 31 de octubre y terminamos el 4 de noviembre. La inscripción quedó con un valor de 60 mil pesos, pero este año vamos a dar un premio económico. Entonces, invitamos a toda la comunidad para que asista a esta copa que ya tiene un gran renombre a nivel sonsón y a los participantes de la copa para que nos encontremos el 28 de octubre. Vamos a hacer el congresillo técnico a las 3 y 30 de la tarde en la industrial. Se invita a toda la comunidad sonsoneña para disfrutar de esta fiesta deportiva en paz e integración durante los días del evento. Generalmente, los horarios empiezan desde las 5 de la tarde. Entonces, ya tenemos partidos a las 5, 6, 7 y 8 de la noche. La gran final la realizamos el día viernes, después de que realicemos la llama olímpica. Llegamos con toda la institución al coliseo y realizamos allá la gran final. La idea es que las personas que participen pertenezcan a las instituciones que hagan parte de esta copa.